Primero, pues él tiene que aclarar, es alcalde, o sea, sabe y conoce y tiene a su cargo gente y puede tener abogados. Que él aclare, nosotros cumplimos con lo que nos corresponde, no lo tenemos registrado como un generador de violencia, no está dentro de un grupo delictivo o favoreciendo algún delictivo, por el contrario, y esto sí lo observo, en Río Blanco y en esa zona los alcaldes están bajo una presión porque los grupos delictivos están sobre de ellos. Y algunos han resistido y obviamente deben buscar la manera de proteger su seguridad personal, pero esto debe apegarse a los lineamientos establecidos para quienes tenemos a cargo personas de seguridad portando armas. No lo podemos eludir, tenemos que hacer cumplir esos lineamientos.